Yo me refería al pedido de subsidio del año 2020 y creo que la nota se refería a los fondos del 2019. Durante el 2018 la provincia le entregó un subsidio de alrededor de 4 millones de pesos al COINCE y el mismo fue rendido en tiempo y forma por parte de la gerencia del COINCE referido a los fondos del 2018. Estos fondos son fondos que no son destinados al tratamiento del recibo sino a obras complementarias en el COINCE. El COINCE, como todos los vecinos lo conocerán, es el centro de disposición del Valle de Uco donde es un relleno sanitario donde se le hace un tratamiento no solo a nivel de enterramientos sino se le hace un tratamiento integral al recibo que va desde la captación de los lixiviados, la captación de gases de emisión y un correcto, correcta separación de aquellas fracciones que no deben ser enterradas porque tiene una planta de separación. Trabaja, fue uno del primer consorcio que se conformó en Mendoza y viene trabajando en forma ininterrumpida a pesar de los avatares políticos y las diferencias políticas de los municipios que lo conforman en forma correcta. Durante el 2018, bueno, se verificaron las obras que se realizaron entonces se considera que el periodo, el subsidio que se entregó en el 2018 fue cumplimentado. Hay que aclarar que una vez que se pide el subsidio se tiene que generar un convenio entre las partes donde se defina cuál es el destino de esos fondos. No existe una obligación por parte del Ejecutivo de entregar en forma periódica determinada cantidad de dinero, ya sea al COINCE o al COINES que es el de la zona este o a cualquier otro municipio que hagan tratamiento de residuos sólidos urbanos. En este caso, después del sábado, gracias a la nota que ustedes realizaron,